No hay nada, por más sofisticación que exista, no hay nada que sustituya al talento humano. Entonces, sin duda uno no puede hacer, para mí el gran aprendizaje es que uno sin la gente, sin el talento correcto, no puede llegar a ser un gran negocio, una gran compañía, no puede desarrollarse, inclusive uno como profesional no puede desarrollarse si no tienes al equipo adecuado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Business Trip, en donde los líderes empresariales de las compañías más importantes de Colombia nos comparten ideas, consejos y recomendaciones sobre el mundo del management, el leadership y el emprendimiento. Es una serie que hemos diseñado entre BMW y la TEM para mostrarles a todos ustedes cómo se conducen, cómo se manejan las empresas más importantes de Colombia. Hoy tengo un súper invitado, él es Marlon Macís, costarricense, es el CEO y presidente del grupo Meso Foods. El grupo Meso Foods maneja las marcas Tacos y Barbecue, Café Oma y Hamburguesas Presto. Es uno de los sectores que fue más golpeado y que ha estado todavía más golpeado por la pandemia ocasionada por el COVID-19 y vamos a recorrer las calles con él para que nos cuente las estrategias utilizadas por su grupo, por su compañía para seguir adelante, para tener los fogones todavía prendidos y ganarle la batalla a esta pandemia. Así que vamos por él. Hola Marlon. ¿Cómo estás? ¿Cómo van las cosas? ¿Todo bien y vos? Qué bueno verte. Igualmente. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo excelente, gracias a Dios. ¿Varios llamescitos sin verte por aquí en Colombia? Mira, sí, sí, ya tenemos rato de no vernos y esta nave espacial que andamos. Está bueno, ¿no? Está bellísimo este carro. Bueno, vamos a recorrer Bogotá y vamos conversando un ratico para que hablemos de varios temas. Buenísimo, claro que sí. Oye, pues estamos muy contentos de tenerte acá en este episodio de Business Trip. Qué rico contar con una persona como tú. Y antes de que empecemos a hablar de gastronomía, de tecnología, de innovación, cuéntanos un poco quién es Marlon Masis. O sea, quién eres tú, cómo llegas a la posición actual a la que estás en el grupo Mesofoods, que ahora le damos double click, pero como tal. Bueno, primero que todo, Camil, muchas gracias por esta invitación. Es siempre un placer conversar contigo y poder compartir contigo. Y un honor ser parte de tus grandes proyectos. Mira, Marlon Masis, pues soy costarricense. He tenido la oportunidad de trabajar en 14 países de Latinoamérica y el Caribe. Pues tengo un MBA. Primeramente me gradué en finanzas, después en mercadeo y finalmente decidí hacer un MBA. Y tengo aproximadamente unos 25 años de trabajar en la industria de alimentos y bebidas, en restauración. He trabajado para las grandes marcas del planeta. Y bueno, hoy tengo la oportunidad de poder liderar unas de las marcas o varias de las marcas más lindas que tiene Colombia, como es Oma, Presto. Y acabamos el año pasado de lanzar una nueva marca que es parte del grupo, pero la revivimos que es Tacos y Barbecue. Y bueno, acá estamos. Oye, y antes de que hablemos entonces del grupo y demás, ¿Cómo llegas al mundo de los alimentos? ¿Cómo llegas a esa industria en la que ya llevas 25 años? Creo que ya esta industria te escogió hace ya varios, dos décadas y media. Sí, mira, es interesante. Es interesante porque en ese momento yo pensaría que llegué a la industria de la restauración por accidente, por necesidad, porque había que salir a trabajar, ¿verdad? Y entonces, por la edad que yo tenía, era muy fácil, digamos, que el primer empleo fuera en la industria de restaurantes. Entonces, me emplearon ahí y empecé a entender que había una gran carrera que se podía hacer en esta industria en marcas muy grandes a nivel mundial. Y entonces, me di la oportunidad de empezar a estudiar y empezar a hacer carrera en esto. Y te confieso que ha sido toda una aventura profesional, ha sido una gran escuela. Creo que la industria de la restauración es una de las industrias más complejas que hay por tanto detalle que hay que llevar al mismo tiempo. Y esto, pues, me ha dado como resultado poder llegar a una posición como la que he tenido y con la experiencia que he logrado. En estos 25 años, yo sé que hay muchos, pero quiero que busques el mejor. ¿Cuál ha sido el aprendizaje más grande desde el punto de vista profesional? Para mí, Camilo, la gran lección de todo esto es el talento humano. No hay nada, por más sofisticación que exista, no hay nada que sustituya al talento humano. Entonces, sin duda, uno no puede hacer, para mí el gran aprendizaje es que uno sin la gente, sin el talento correcto, no puede llegar a hacer un gran negocio, una gran compañía, no puede desarrollarse. Inclusive uno como profesional no puede desarrollarse si no tenés al equipo adecuado. Eso es muy importante. Oye, te propongo que cambiemos un poco de tema, de todo lo que hiciste. Tú eres un líder que tiene, en este momento te disfrutamos acá en Colombia, pero has sido un líder nato en todos los países donde has vivido y las compañías que has dirigido. Pero por lo que hablamos en los últimos meses, creo que lo del COVID ha sido uno de los retos más grandes a los que te has enfrentado como profesional. Y quiero que me cuentes precisamente eso. ¿Cómo recibiste como presidente del grupo MESOFOOTS, cómo recibiste el tema de esa pandemia, de que de un momento a otro todo el mundo en confinamiento? ¿Qué hiciste tú como líder en ese momento y cómo recibiste esa noticia? Mira, yo creo que al principio uno lo recibió sin entender la magnitud de la noticia. Realmente estábamos leyendo noticias que pasaban al otro lado del mundo sin entender realmente lo que significaba la profundidad de esa tan citada palabra hoy que a común lo llamamos y es la pandemia. Realmente no entendíamos la profundidad del alcance, la dimensión que tenía un tema de pandemia. Esto lo que nos llevó es a tomar acciones fuertes, complicadas, para poder adaptar a la organización, una organización bastante grande, adaptarla y encogerla porque nos cerraron los establecimientos de un día para otro. ¿Verdad? No es que teníamos un año de anticipación de que sabíamos que íbamos a cerrar. No. Esto nos llegó la noticia en cuestión de 15 días, 22 días, estaban todos los establecimientos cerrados. Y entonces, ¿cómo mantienes una organización que tiene cero ingreso y que tenés una nómina, que tenés alquileres, etcétera, etcétera, y que tenés finalmente gastos fijos? Entonces, el poder reaccionar, yo creo que la clave es poder reaccionar y adaptarse lo más posible a la situación. Creo que es una de las acciones más fuertes que logramos hacer como equipo junto con el management para poder realizar esa adaptación de tamaño en la organización. Y sí, hubo decisiones sumamente complicadas, hubo decisiones sumamente difíciles, pero la clave es cómo te logras adaptar a una situación tan compleja como la del COVID-19. Esto cambiaba todas las semanas, o sea, cada semana había una decisión nueva, cada semana había algo diferente en el ambiente, en el mercado y demás. Que eso no estaba en el plan de nadie, o sea, no estaba en el dofa de nadie, no había manera de anticiparse a los hechos y a lo que iba a pasar. ¿Qué hicieron ustedes especialmente que les haya funcionado? Que ustedes digan, oye, hicimos esto puntual y la verdad se aleó bastante bien y nos permitió continuar adelante con la operación del grupo. Mira, lo primero, lo primero, lo primero, era buscar la manera de entender el impacto que iba a tener en la organización, financieramente hablando. O sea, cómo iba a impactar esto en la compañía. Y una de las cosas que yo le decía a mi equipo es preparémonos para el impacto más fuerte. Si el impacto es menor, nos va a ir mejor. Pero no nos podemos preparar para un impacto menor si el impacto es mayor porque nos vamos a deteriorar muchísimo. Entonces era sacar números y modelos financieros que nos pudieran ser sostenibles en el tiempo para entender la magnitud de esas decisiones que teníamos que tomar. Entonces, si vos me decís, ¿qué fue clave? Sin duda, el análisis de los datos para saber la profundidad del impacto y empezar a tomar decisiones. Decisiones en negociaciones, decisiones de una reestructuración de compañía, decisiones de una reorganización de costos, decisiones de una reasignación de gastos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso fue lo que nos dio como resultado que el modelo que nosotros levantábamos, y eso sí, medíamos día por día, todos los días en la mañana, nos reuníamos el equipo estratégico de la organización a revisar qué había pasado ayer para ver si se acoplaba o no al modelo y cuáles eran las desviaciones para ir tomando decisiones pequeñas sobre la marcha. Y eso para mí, como líder de la organización, creo que fue clave, eso fue lo clave y creo que es lo que nos ha mantenido nosotros hoy vivos como compañía. Inclusive hay un tema y es que es un sector muy golpeado, muy golpeado porque todavía, inclusive a hoy, un año después, seguimos con cierres los fines de semana, seguimos con confinamientos y demás, pero también entonces la misma industria empezó también, esa palabra ya conocida en estos últimos 12 meses, de reinventarse, más dark kitchen, más el tema de delivery, o sea, todo este tipo de cosas, ¿cómo lo hicieron ustedes en el grupo? ¿Cómo lo empezaron a implementar? Porque tu obligación también como líder es que, oye, hay que cuidar la caja, pero el negocio, como tú le dices, el fogón tiene que seguir encendido. Exacto, mira, cuando yo te mencionaba ese modelo, ¿verdad?, para poder entender el impacto en la compañía y cuáles eran las implicaciones en las líneas de los estados financieros, entonces, ¿qué teníamos que reinventar? Entonces, bueno, ¿de dónde vamos a traer ingresos en la organización? Entonces, prendimos marcas digitales, para poner un ejemplo puntual de lo que hicimos. Abrimos más cocinas ocultas, nos empezamos a enfocar en productos para la casa, diseñamos unas combotizaciones diseñadas para la familia, entonces, eran paquetes de producto pensando en papá, mamá, hijos, ¿verdad? Entonces, que las personas, las familias lo podían hacer en su casa, ¿no? Eso sí. También logramos sacar una gama de unas opciones o un abanico de opciones de productos, donde la gente, inclusive, parte de nuestros productos, que los vendíamos precocinados, congelados, la gente puede llegar a terminarlos en casa, ¿verdad?, alrededor de que la cocina de la casa fuera un punto de reunión para la familia. Entonces, cuando yo hablo de esta adaptación, no solamente es tomar decisiones fuertes, sino es pensar de manera creativa, cómo podías hacer para traer unos ingresos que no los tenías, porque no había posibilidad de venderle a gente, porque no tenías la gente en la calle, la gente estaba en sus casas, claramente. Entonces, cómo hacer llegar el producto, ¿verdad?, cómo hacer llegar la tienda a la casa, ¿verdad?, versus que la gente llegara a la tienda, ¿verdad? Entonces, ese fue el switch que dimos, y empezar a enfocarnos la comunicación importantísima, ¿verdad? O sea, el marketing fue dirigido a una comunicación, ¿verdad?, ligado a ese quédate en casa, pero ese quédate en casa con qué, ¿qué te ofrezco yo para que te quedes en casa, ¿verdad? Y yo consideré que uno de los drivers para quedarse en casa, éramos nosotros como industria, que yo te pudiera dar la misma experiencia, el mismo servicio, vos sentado en la sala de tu hogar. Tú tienes una junta directiva de élite, de presidentes y personas súper reconocidas a nivel mundial, ¿cierto? Así es. ¿Cómo junta ustedes cuando se reunieron a ver qué pasaba y demás, qué analizaban, qué miraban, qué decisiones se tomaban, porque estamos hablando de que es una compañía que tiene, y está inmersa en el mundo del café, está inmersa en el mundo de la gastronomía, todo este tema, ¿cómo fue esa primera reunión con tu junta directiva y con tu equipo? Mira, sin duda, yo creo que la altura intelectual que tiene la junta directiva de Mesofuts, creo que Mesofuts es privilegiado el tener a estos grandes personajes sentados en nuestra junta directiva. Mira, creo que una de las ventajas de esto es que ellos son una ventana al mundo, ¿verdad? Ellos finalmente a uno como líder le dan la visión mundial de lo que está pasando con data, con hechos, ¿verdad? y con ejemplos de mejores prácticas, entonces era traer a la mesa esa data, esos hechos, esas mejores prácticas a nivel mundial, no solamente de nuestra industria, sino también de otras, y entonces adaptábamos esas ideas precisamente a nuestro grupo acá en Colombia. ¿Cuáles crees tú, Marlon? A ver, a mí la pandemia creo que no solamente creó nuevos líderes, sino que los líderes que habían en las organizaciones también los puso a prueba. ¿Cuáles crees hoy, 2021, que son los skills que debe tener ese líder latinoamericano y mundial? Mira, yo creo que hoy los skills que debe tener un líder, número uno, yo creo que los niveles de adaptación tienen que ser muy altos. Número dos, la lectura del mercado, la velocidad con que lees el mercado es fundamental. El acercamiento o esa inspiración, yo creo que uno tiene que ser un líder inspirador. Yo hoy no creo, o nunca he creído, y hoy menos creo, que un jefe sea un líder. O sea, yo creo que... ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay entre jefe y líder? De las cosas... Mira, es que el jefe es jamanda por su posición, ¿verdad? Tiene muy claro probablemente dónde llegar, pero no es una persona que inspira, no es una persona que hace que la gente luche por el propósito. A mí me gusta mucho leer acerca de la Segunda Guerra Mundial, y una de las cosas interesantes, cuando uno lee acerca de la Segunda Guerra Mundial, es que la gente moría por el propósito, y moría por el general que tenía al frente, y no necesariamente por el que estaba más por encima, ¿verdad? Entonces, ese general le hacía creer, era inspirador, en su momento, con su ejemplo, con su comportamiento, y por eso la gente lo seguía, ¿verdad? Entonces, esa inspiración es lo que se necesita hoy. ¿Por qué? Porque la gente está desgastada, la gente finalmente, esto devastó la economía, esto fue sistemáticamente deteriorando absolutamente todos los niveles, todos los niveles sociales, nadie quedó exento de un deterioro ante esta situación. Entonces, esa inspiración, yo creo que es fundamental, que lo deben tener los líderes hoy en Latinoamérica. Cambiemos un poquito el tema del COVID, del año pasado. Hablemos un poquito del presente, ¿cómo está Mesofoots? Me imagino que ya tuvieron su asamblea, ¿cómo les fue? Hablemos un poquito de esos números, Marlon, y de lo que se viene para la compañía. Me contabas ahorita que están incorporando un tema de tecnología bastante interesante en el grupo. Mira, yo creo que Mesofoots hoy es un grupo de marcas bastante sólido. Creo que hemos entendido cuál es la huella que debe tener la compañía para generar una rentabilidad y sostenibilidad importante. Y sin duda uno de los grandes aprendizajes que ya lo teníamos, pero que el COVID no lo confirmó, es el uso de la tecnología. Hoy nosotros estamos utilizando bots para el agrupamiento de procesos dentro de la organización con el objetivo de tener información más rápida, más exacta y mejor. ¿Y esto para qué? Para poder tomar decisiones más rápidas, más a tiempo y que nos aseguren un menor riesgo ante las decisiones, porque sin duda necesitas la información al día y exacta para tomar esa decisión que te lleve a un puerto seguro. Magnífico. Y en números, ¿cómo les fue después de este año tan loco? Mira, curiosamente el modelo que levantamos, le pegamos al 100%, de manera que lo que habíamos dicho o lo que habíamos levantado en términos de proyección de cómo íbamos a cerrar el año, cerramos el año tal cual en esos números. Pues claramente son números, ese 100% es un deterioro de acuerdo al año anterior. Sería una falacia pensar que cerramos bien en términos comparativamente hablando con el año 2019, pero 2020 creo que la logramos hacer, dado lo que te explico, pero sí muy deteriorados, muy deteriorados, tuvimos que cerrar puntos de venta, tuvimos que reestructurar la compañía, tuvimos que perder talento importante, entonces sin duda no fue un buen año, no fue un año ganancial, pero sí fue un año de ganancias desde el punto de vista de aprendizaje, tecnología, sistematización, que logramos avanzar muchísimo en otros temas. Pues Marlon, qué rico tenerte en este episodio, sabes que te admiro muchísimo como líder, como amigo también te admiro mucho, y qué bueno tenerte en este episodio de Business Stripping, que nos compartas todo lo que están haciendo en el grupo Mesofuts. Camilo, yo encantadísimo de volver a conversar con vos, para mí siempre es un placer, te admiro un montón, vos lo sabes, y te voy a apoyar en absolutamente todos tus emprendimientos, porque sé que sos una persona muy brillante. Gracias hombre, gracias. Ahí está, Marlon Macís, el CEO, presidente del grupo Mesofuts, acá en Colombia, en Business Trip de BMW y Latem. Gracias. 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 Gracias.